Para encontrar a Dios, ha de talarse un árbol, sentir su verde roto, su corteza vencida, su alargado perfume hecho abanico. Para encontrar a Dios, al que ejerce de rayo, ha de verse a los ojos al animal pateado y a su dolor que enseña como el pasado mancha y como el hombre rompe y dispara y da asco. Y una vez encontrado ese Dios con espada, catapulta y tormenta, entre tanto gemido y tanto hueso roto, no queda otro camino que el de hacerlo ceniza y polvo como al tiempo y leña como al árbol y arrancarle los dientes y luego desterrarlo.